La segunda vez, un año después, me volví a insistir y le dije, bueno, va, si lo lleváis vosotros, yo os entrego el material. Y sí, entregué el material y de repente veo que hay gente como Silvio que dice que él lo maqueta sin cobrar un euro porque le gusta. Aparece gente como Pascual que dice, yo te lo corrijo, es la persona que más veces sale del libro corrigiendo sin cobrar un duro y dejando de hacer trabajos por los que cobro porque me gusta. En la imprenta de Bilbao también dicen que van a hacer precio casi de amigo porque les gusta mucho. Y así aparece un libro en el que, insisto, yo no creo aportar tampoco nada nuevo, es información que está por ahí, que he ido básicamente pescando en internet. Mucha gente a veces me preguntaba en alguna entrevista de estas series, bueno, ¿y qué metodología de trabajo? Y yo digo, no, me llega algo, empieza a tirar de hilos, a veces es muy divertido, vas construyendo historia y en todo caso, bueno, sí, aportas una mirada personal, que es lo único, más o menos intransferible que puede aportar uno. Y evidentemente había un interés por mi parte por la historia de los tiempos en que iba a EGB, aunque nunca he hecho historia. Y yo en la universidad hice periodismo, ciencias de la comunicación. Y sí que hay esa visión que algunos consideran pasado, yo no, pero que también considero que habla de mí. Yo por generación, cuando murió Franco, yo tenía 12, 13 años y no sabía bien bien quién coño se había muerto y qué estaba pasando. En mi casa nunca se había hablado de política durante la dictadura. Sí que recuerdo el día en que mi padre panadero, yo iba a buscar cada día el panecillo de Viena para hacerme el desayuno y llevar al colegio. Esa mañana cuando entré, mi padre medio sonrió y decía, me parece que no va a haber colegio. Y cuando llegué al colegio vimos la bandera mediasta, un profesor de catalán que teníamos en la escuela a la que iba, que apareció con un capazo y una botella de cava, que decía que se lo iba a celebrar. Claro, no entendía, por una parte esas sonrisas, esas complicidades, por otra parte, en la tienda de electrodomésticos del centro del pueblo, con la tele en color, gente desfilando frente al féretro del general, y no sabías. Y de repente en esa familia en la que nunca se ha hablado de nada referente a política, se empiezan a escuchar algunas palabras y ahí voy descubriendo que mi abuelo por parte de padre estuvo en la cárcel tres años, acusado de dirigente sindical de la OJT, que era mentira. Porque el hombre además era fan de Primo de Rivera padre, porque les había puesto acequillas en el pueblo. Pero claro, es un señor que no ha hecho nada, que se ve en la cara, que no ha hecho nada. ¿Cómo puede pasarse tres años en la cárcel? Que a su madre la mataron en el pueblo que era frente de guerra en la Sierra de Espadán, la posición de los republicanos, la posición de los nacionales, y la mayoría de las bombas caían en el medio que es donde estaba el pueblo. Me enteré que a mi padre lo habían amamantado escondido en cuevas, que además a su madre se le cortó la leche, que le provocó una especie de marca que aún tiene. Me entero que mis abuelos biológicos, los padres de mi madre, murieron en los bombardeos de Barcelona, que mi madre ha estado en un urselinato con las monjas que en Ayua Freda la trataron fatal, que tengo un tío que sobrevivió a Mauthausen, y mucha información que va procesando y que en cierta manera es lo que va apareciendo en este libro, en el que insisto, no hay grandes revelaciones, no hay grandes investigaciones, básicamente yo suelo dar muchas gracias a gente que, como digo, ha escrito sobre esto mucho antes que yo, lo que pasa que desde otras perspectivas seguramente, yo he seguido mucho a Mariano Sánchez Soler, o a Alfredo Grimaldos, periodistas que habían estado en Interview, que en el tema Transición Española me ha sido de mucha utilidad, el trabajo que han hecho quemándose las pestañas en archivos, en hemerotecas, yo esto lo he evitado bastante, básicamente por falta de tiempo. Tampoco investigo nada, ni teorizo sobre movimientos sociales, ni políticos, para eso pues compraros un libro del Trisil, aunque está mucho mejor. Yo aporto, bueno, esa visión que parece ha conectado con mucha gente, porque también por otra parte creo que a veces un poco desacraliza toda esa mística que a veces parecen volver las luchas sociales. Yo cuando buscaba la información me encontraba por un lado a veces el estilo literario de Alvarán, fecha era como cuando estudiaba en EGB, entra en la comisión permanente, entra en la no sé quién, no sé cuánto, entra, claro, me quedaba como muy frío, veías que ahí detrás había mucha grandeza, pero todo resuelto en cuatro cifras y cuatro datos. Y por otra parte sí que había unas publicaciones como más militantes, con un lenguaje como muy pasado de vueltas, muy mistificador, sobre todo en los comunistas era más. Bueno, sí, vale, el compañero en hebroica actitud avanzó desafiando las balas enemigas. Bueno, hostia, yo seguro, al menos por los pocos que pude hablar, desde esa gente actitud, una mierda, iban cagados de miedo, que es lo normal por otra parte. Y ahí es donde, bueno, se marca esta pequeña diferencia en algo que te decías también, que no quiero que se considere a los que aparecen aquí como grandes héroes. Aunque alguna vez utilizo el adjetivo héroe para referirme a alguno de ellos, no quiero que se los vea como héroes. Estoy de acuerdo con Ada Martí, que es una mujer extraordinaria que siempre hizo lo que le vino en gana, que cuando murió Durruti le montaron el enterro en Barcelona, en el nodo republicano de la época, también es de, bueno, el aire este, Matías Pratsacra, en todo caso, pero él como héroe del pueblo avanza. Y Ada Martí decía, no, 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 dejaros de héroes y de historias, era un hombre que hizo lo que tenía que hacer que es lo que tenéis que hacer vosotros. En lugar de, bueno, de hecho el héroe es eso que se sitúa entre los hombres y los dioses y que se aleja cada vez más de los hombres y acaba convertido en un póster en una habitación totalmente inane. Prefiero hablar de hombres y de mujeres que, bueno, si toman decisiones, realizan algunos gestos. Y para huir de los héroes, yo siempre hablo de un señor de mi pueblo, Saturnino Bernal, que aparece en el libro, murió el año pasado, además eligió para morirse un 14 de abril. Saturnino Bernal era un señor de Extremadura, que de joven se vino con toda la familia a trabajar a las minas de Figuls, participó en las huelgas de los 64, creo, en Figuls. Era jovencito entonces, muy delgadito, y él era el que pasaba por los conductos de ventilación para llevar comida y agua a los mineros encerrados en los pozos. Saturnino Bernal fue uno de los primeros represaliados que entró en las listas negras a principios de los 70 en la fábrica Iscondel de Sardañola, allí trabajaba mi padre, y de hecho yo empecé a oír hablar del tal Saturnino por mi padre en casa, que siempre hablaba de Saturnino como, bueno, una especie de héroe del pueblo. El Saturnino, si tuviéramos a diez como él, no veas que pronto se acababa esto. Y yo que era crío me imaginaba a Saturnino, una especie de tornero fresador héroe del pueblo soviético. Saturnino, es una pasada cuando conozca a Saturnino. Y conocí, pasados los años, a Saturnino, que era un señor bajito, delgaducho, enjuto, muy moreno, de las comisiones obreras, que llevaba ya años sin trabajar porque no lo contrataban en ningún sitio, que tampoco es que fuera un gran orador, y se expresaba de una manera bastante abrupta, que según cómo te daba miedo y te echaba para atrás. Y este es el señor que, bueno, del que hablaba mi padre con devoción, del que hablaba muchísima gente, este señor fue uno de los 113 detenidos de la Asamblea Democrática de la Cataluña, estuvo él y su mujer Dolores, que aún vive Dolores Sánchez, que no pueden entenderse el uno sin el otro, estuvo en la cárcel, le hicieron la cara nueva en la cárcel, el día que lo detuvieron, además por una tontería, que él siempre lo contaba, y se reía mucho, decía, además yo llevaba documentos comprometedores de las comisiones obreras en la cárcel, estaba cagado de miedo, y me dijo, como me coja este, me hincha la cara. Y sí, le hincharon la cara, pero porque llevaba un carnet, un calendario de aquellos pequeñitos con el escudo del Barça. Y aquel era el día en el que debutaba Cruyff en el Barça, y le metían 4-0 a Granada. Qué casualidad, que el sargento que lo pilló era de Granada, pilló un muesco impresionante, y le dijo que qué vergüenza que un tío venía de Extremadura, que fuera del Barça, que no los catalanes, no sé qué van a decir. Y este señor estuvo en todas las luchas que hubo en mi pueblo hasta el final, y también sirve para relatar una parte del trayecto en un sitio, digo que... Bueno, buena parte de la historia de eso que llevaba en democracia en nuestro país se explica muy bien en el camino que va de Antonio Farrés, alcalde de Sabadell, a Manuel Bustos, alcalde de Sabadell. Y en el caso del Saturnino, poco antes de morir, se le hizo un homenaje popular en Sarrañola. Surgió de un grupo de militantes de comisiones obreras del ayuntamiento, muy de base, muy humilde todo. Fue una cena en un restaurante de un polígono industrial de Sarrañola, que ya no queda ni una fábrica prácticamente en pie.